En los siguientes minutos vamos a hablar de los smartphones, vamos a hablar de la física que hay en los smartphones de la ciencia. ¿Qué es un smartphone? Un teléfono inteligente, pero ¿qué es un teléfono inteligente? ¿Y cuál es esta física, esta ciencia que hay dentro? También, ¿cómo se aplica? Bueno, es mucho tema y de todo ello vamos a hablar en los siguientes minutos con Carlos Santorán, catedrático de Física en la UNED. Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Cristina Santa Marta, profesora de Física en la UNED. Bienvenida. Gracias, Isabel. Y Daniel Rodríguez, profesor de Física en la UNED. Bienvenido. Bien hallada. Hablemos entonces de teléfonos inteligentes. Quizá primero definir, para saber diferenciar, un teléfono móvil de un teléfono inteligente, ¿qué es exactamente un smartphone o un teléfono inteligente? Pues por simplificar podríamos decir que un teléfono inteligente es un ordenador, de bolsillo, claro, que tiene además teléfono. Y además del teléfono, como vamos a ver a lo largo del programa, tiene muchísimos otros aditamentos. Tiene GPS, micrófono, por supuesto, cámara de fotos, brújula, acelerómetros para poder modificar cómo nos muestra la información en la pantalla cuando lo giramos. Tiene mucha tecnología que vamos a revisar en este programa, espero. Tiene mucha tecnología, tiene mucha ciencia, tiene mucha física. Parece casi mentira que en una cosa tan pequeña, hemos hablado en otros programas, pues desde cohetes a otras cosas, siempre de mayor tamaño. Pero un smartphone es un aparato que parece pequeño y que puede hacer muchas cosas. Puede incluso ser el origen de cursos de física, de cursos donde se hacen experimentos y el smartphone es el elemento fundamental porque tiene muchos sensores, como decía Daniel. Tiene sensores de aceleración, tiene sensores de temperatura, tiene GPS, tiene antenas, tiene receptores, podemos filmar, podemos hacer fotografías, podemos enviarlas a esas fotografías. En realidad es un pequeño laboratorio y de hecho se están empezando a hacer cursos en los que los experimentos solamente se realizan con los smartphones. Eso es algo absolutamente impensable hace 20 años, más o menos, que es cuando empezaron a aparecer los teléfonos móviles, solamente teléfonos móviles. Esto ya es algo más. Es un paso adelante, como decía, es un ordenador y dentro de ese ordenador, con esos sensores, con esos dispositivos, pues nos permite avanzar y contar que se basan en física, se basan en leyes fundamentales de la física, que pueden parecer anecdóticas y que parecieron anecdóticas en el momento de su aparición. Pero si no fuera por esas leyes, no tendríamos la cultura que tenemos actualmente. Es fundamental. Investigación, desarrollo e inversión es la que da pie a que haya desarrollo e inversión a posteriori. Si no hay ciencia, no hay smartphone. Desde el año 1994, en el que apareció el primer aparato que se podía decir, no, un smartphone, un teléfono inteligente, por supuesto muchísimo menos inteligente que los que hay ahora y que ahora mismo ya está en el Museo de la Ciencia. 20 años han servido para que evolucione tantísimo como para tener cada vez más ciencia, cada vez más física y cada vez también, por supuesto, más tecnología. Podemos empezar pues por ir viendo las distintas partes de un smartphone, de un teléfono inteligente. Por ejemplo, la pantalla, que quizá es lo que primero vemos, que vemos como los niños ya estas pantallas táctiles las manejan probablemente mejor que nosotros. La parte más atractiva, digamos, del teléfono es la pantalla, yo creo, porque la diferencia entre los teléfonos móviles, los primeros que tenían una pantallita donde veíamos nada más los números y poco más y los mensajes de texto, a tener estas pantallas de altísima resolución en la que se puede ver una película, una fotografía con todo detalle, me parece que es una de las primeras revoluciones. Eso, la resolución de la pantalla y el que sea táctil. Por ejemplo, en las pantallas táctiles, que es otra parte de lo que venía diciendo Carlos, de la ciencia y la tecnología, se desarrollaron en los años 70 y 80 y no se les vio mucha utilidad. Entonces, esas patentes expiraron porque tienen una duración no muy larga y una vez que expiró esa patente fue cuando empezó el desarrollo de los teléfonos inteligentes. Como casualidad, no fue consecuencia. Con lo cual hay muchas más empresas que las pueden fabricar y mucho más barato. La ciencia es larga, es costoso el camino hasta descubrir algo que funcione. Desde su concepto teórico, como ahora veremos que hay pantallas resistivas, pantallas capacitivas, se basan en medir la resistencia, que es una magnitud eléctrica, o la capacidad, que es otra magnitud eléctrica, hasta descubrir cómo aplicar eso y dejarle encima esa capa de tecnología y poder fabricarlo, pues pasa un tiempo. Y las primeras fabricaciones, si no tienen un objeto muy claro, pues no son nada baratas. Quedan a nivel de universidad, de pequeña empresa emprendedora. Eso pasó con las pantallas táctiles, hasta que alguien descubrió su utilidad para los ordenadores. Eso ya fue a principio de los 90, que fue cuando empezaron a desarrollarse las pantallas táctiles más a gran escala. Y las hay de dos tipos, las resistivas y las capacitivas. ¿Qué diferencias hay? Supongo que alguna de ellas será más barata y también la tecnología que utilizan. ¿Es diferente? Es algo diferente. Las resistivas fueron las primeras que aparecieron, son más precisas en cuanto al movimiento. Las pantallas táctiles se basan, claro, en tocar en un punto, que haya también un software asociado que sea capaz de reconocer en qué punto hemos tocado, qué hay ahí y a partir de ahí hacer una acción. Estas resistivas son más precisas, se pueden utilizar con un puntero, con la punta de un boli o con cualquier cosa, pero son más frágiles. La pantalla en sí, la parte táctil es más gruesa, pesa más. Entonces para los teléfonos interesaban más las capacitivas, porque lo que nos interesa el teléfono, que es de bolsillo, es que ocupe poco y pese poco. Las pantallas capacitivas lo que se basan es en medir la capacidad, que es una magnitud eléctrica. Nuestro cuerpo es conductor. Entonces si en esta pantalla capacitiva se toca con algo conductor, se establece una corriente, como es nuestro cuerpo. Por eso si tocamos con la punta de un lapicero, que no es conductor, no va a hacer ningún efecto. Es así como funcionan. Esto ya es algo curioso, porque muchas veces nos preguntamos precisamente por qué con el dedo. A lo mejor sería más fácil, pues eso, yo tengo un bolígrafo en la mano con la punta del bolígrafo en un momento dado. Sin embargo, hay que hacerlo con el dedo, porque es el tacto justamente lo que hace que esto funcione. Claro, eso tiene su ventaja y su inconveniente. Con un puntero tenemos mucha más precisión, porque el dedo al fin y al cabo es una cosa gorda, así grosoramente hablando. También tienes la facilidad de poder llevar el teléfono en cualquier sitio y que no al tocar con la llave se active algo. ¿Hay más tipos de pantallas? Es decir, ¿se sigue investigando en este campo? En la parte táctil lo que hay ahora son estos dos tipos, las resistivas y las capacitivas, pero el teléfono también tiene una parte de pantalla que emite luz, que es con la que vemos las imágenes. Y ahí hay más o menos dos grandes grupos de pantallas, las que son LCD y las que son OLED. Las distintas marcas de teléfonos han ido más por un lado que por otro, dependiendo de sus contratos con otras empresas o cosas así. Esta elección ya es menos científica quizá y sí más mercantil. Quiero decir que habrá distintos intereses también para la elección de una u otra. Bueno, como el mercado está como dividido en dos fases, en dos partes o en dos ideas, Apple y Samsung, pues podemos decir que las Apple han tirado por la parte de LCD y los Samsung por la parte OLED. Las que están ahora en boga son las Super AMOLED, esas son las que lleva Samsung y las Retina son las de iPhone. Detrás de lo que estamos hablando también hay mucha física, mucha teoría física. Efectivamente, detrás de los LCD están los cristales líquidos, que es otro estado de la materia. Es algo intermedio entre los cristales y los líquidos, como su nombre indica, claro. Y es la tecnología más tradicional, en la que lo que tenemos es un filtro de polarización que se polariza con campos eléctricos y que hace que cada punto de la pantalla transmita luz o no lo transmita. Y luego están los OLED, que son LEDs orgánicos. También ha habido muchísima investigación en esto. Son emisores de luz puntuales que no hace demasiado se ha logrado que emitan en longitudes de onda del visible, para poder tener los conocidos azul, verde y rojo, con los que los humanos vemos los diferentes colores del espectro. No hay que olvidar que la teoría de cristales líquidos no tiene más allá de 40 años. Se debe a The Gens. Y es increíble, que son 40 años desde que hay algo que en principio no se encontraba absolutamente en una utilidad, hasta que se empiezan a hacer los primeros televisores y pasamos después a hacerlo pequeñito, reducido y pasarlo directamente a un smartphone. Verdaderamente, cuando a veces hablamos de física moderna, pues este tipo de ideas, no solamente de ideas, sino de descubrimientos, pues tendrían que estar ahí. Como novedad, muy novedad, encima de las pantallas hay un cristal que lo comercializa una empresa, ese cristal se llama Gorilla Glass, es su nombre comercial, que apareció en 2008 y ahora está implementado en todos los teléfonos. O sea, es que las velocidades a las que avanzan las implementaciones de tecnología son cada vez mayores. Y cuando hablamos de teléfonos inteligentes, ya estamos hablando de todo lo que hay detrás de una pantalla, que es lo primero que vemos, pero además de lo que es, por supuesto, el teléfono de lo que nos vamos a hablar hoy, están todos los complementos por los que precisamente se llaman teléfonos inteligentes. Pues sí, eso es lo que antes del programa hablábamos que era una enciclopedia de física. Hay partes de mecánica como son los acelerómetros o los giróscopos, que lo que nos dicen es cómo se está moviendo el teléfono, pero que también nos dicen, por ejemplo, en qué dirección está apuntando la flecha de la gravedad. Es decir, nos permiten orientar el teléfono y que aquello que vemos en él se gire si nosotros giramos el teléfono. Esto se basa en conceptos de la mecánica de Newton. Por supuesto, los smartphones, como ahora prácticamente todos los dispositivos, llevan un reloj. Ese reloj se basa en un efecto que se llama el efecto piezoeléctrico, que descubrió Pierre Curie a principios del siglo pasado. Es decir, es un pequeño cristal de cuarzo que oscila con una frecuencia muy determinada. Y esa frecuencia muy determinada permite marcar los tics del reloj de cuarzo. También algunos smartphones nos permiten ver aplicaciones de brújula. Eso porque es no porque lleven una brújula dentro, sino porque llevan algo que se llaman magnetómetros, que miden la intensidad del campo magnético. Cuando se mide en tres direcciones perpendiculares, nos dan la dirección. Y así tenemos una brújula que no es como las brújules normales que marcan en un plano, sino que esto es una brújula tridimensional. Y esto se basa en un efecto que también es relativamente nuevo. Estamos hablando del siglo XX, que es el efecto Hall. El efecto Hall es que un conductor, cuando está inmerso en un campo magnético, pues digamos que sus electrones tienden a torcerse, como hemos explicado en otros programas sobre magnetismo por la ley de Lorenz. Y esto hace que una parte del conductor esté cargada positivamente y otra negativamente. Bueno, pues esto nos indica en qué dirección está moviéndose el campo magnético. Es decir, hay aplicaciones de todas las ramas de la física básica introducidas en el smartphone para darnos una nueva percepción del mundo, con si se quiere decir. Por ejemplo, un uso del magnetómetro es medir la homogeneidad del campo magnético. En nuestros laboratorios tenemos medidores de homogeneidad de campo magnético que cuestan carísimos y que además tienen sondas de efecto Hall de lo mismo. Pues ahora se baja uno una app para el teléfono y mide la homogeneidad de campo magnético igual de bien que con el magnetómetro que nos compramos hace diez años y que nos costó muchísimo porque es un aparato de laboratorio. Para todos aquellos que no lo sepan, yo creo que todo el mundo que maneja un teléfono inteligente probablemente lo sepa, pero una app es ni más ni menos que un programa. Una aplicación que corre dentro de la memoria y el procesador que lleva el teléfono y que permite hacer cálculos. Lo que hace es recibir una señal y realizar un cálculo, simplemente. Y también tenemos las baterías porque verdaderamente todos, además, eso sí que lo sabemos, que decimos, se ha acabado ya la batería. Y es un grave problema, pero la batería también tiene de física, tiene de química. Cuéntame. Pues la batería tiene de química, digamos, el proceso electroquímico para cargarla. Actualmente las más utilizadas son las que se llaman de ion litio. El ion litio es un compuesto de óxido de cobalto y litio, del cual se puede, mediante un campo eléctrico, desplazar los iones de litio hacia un absorbente de carbono. Y después, cuando se quita ese campo eléctrico, que es, por supuesto, el proceso de carga, se van descargando según vuelve el litio a ese óxido. Estas baterías de ion litio son mejores en algunos aspectos que las anteriores, que hubo de muchos tipos, en el sentido de que no tienen efecto de memoria. Es decir, el litio, en el momento en el que va el carbono, luego vuelve por su camino al lugar en donde estaba, en el óxido. Pero tienen, y ahora viene la parte de física, un problema. Es que con la temperatura, la temperatura corporal nuestra, la temperatura ambiente, o porque se caliente esa batería, los iones de litio difunden. Y cuando difundan, se desordenan y la batería se va degradando. Entonces tienen un tiempo de caducidad que viene dado simplemente por la temperatura, no por el número de cargas o descargas. Importante para nuestra aplicación de teléfonos que explotan algunas baterías. Bueno, son estas cosas que se ven en internet y así. Y sí, es verdad, puede explotar la batería. Entonces hay que tener cuidado, en nuestra cosa práctica de los smartphones, en exponerlos al sol, tipo dejarlos en la playa o en el coche cuando está cerrado en verano, que le sube muchísimo la temperatura. Pues eso sí puede hacer explotar la batería. Una cosa muy curiosa es que con respecto a otro tipo de, digamos, de avances, como puede ser la velocidad de proceso de los relojes, de los ordenadores, de cómo va de rápido va el smartphone, que es, hemos empezado, digamos, un factor mil, pongamos de velocidad, en el cambio. En estos años, sin embargo, en las baterías, lo máximo que se ha conseguido es un factor tres de capacidad de carga y de duración en estas baterías. Entonces es curioso, como hay ciertos, digamos, embudos, y el embudo actualmente, los smartphones, todo el mundo sabe perfectamente que al cabo del poco tiempo hay que cargarlos todos los días. No hay teoría que funcione bien y no sabemos cómo hacerlo. Y entonces el factor tres, frente a un factor mil, es muy importante. Es un sitio donde hay que investigar. Es curioso porque leía hace muy poco, que ahora mismo van a salir también smartphones, son, pues, que se van a poder aplastar, doblar, en fin, que van a ser como si fueran casi, pues, de plastilina. Sin embargo, eso que nos preocupa tanto, que es, madre mía, ya se ha acabado la batería o me estoy quedando sin batería, esto va un poquito más lento. De hecho, venden baterías portátiles adicionales para poder cargar los smartphones, digamos, por el camino. O sea, llevas una batería adicional que te permite cargar la pequeña batería que tenías en el smartphone. Porque si tuvieran baterías más grandes, sería un horador portátil. ¿Dónde va el futuro? Porque, en realidad, en la investigación de baterías va muy lenta la cosa, va muy lenta, porque intentamos tener coches eléctricos, paneles solares y nuestro problema es la acumulación de la electricidad. Ahí no avanza la ciencia, no sé muy bien por qué. Estamos en un cuello de botella. Los coches eléctricos no avanzan porque necesitan unas baterías gordísimas, las paneles solares que podían acumular energía durante el día y repartirla durante la noche en los días oscuros tampoco van. Bueno, pues el último futuro, la última cosa, es recubrir las pantallas de los teléfonos con unos paneles solares. Entonces, esos paneles solares ayudarán a la carga de la batería constantemente. Cada vez que expongamos el teléfono a la luz, cada vez que hablemos o lo tengamos expuesto a la luz, pues esas células solares que son transparentes y van en una capa encima de la pantalla táctil irán ayudando a cargar la batería. Porque en baterías, de verdad, la investigación va más lenta. Sí, tenemos científicos oyéndonos, ya saben, todos a trabajar en las baterías, aunque ya está habiendo ideas. Muchísimas gracias y seguiremos hablando también de estos dispositivos que desde luego son el presente, pero son el futuro. Gracias. A ti. A ti. A ti. A ti. Gracias.